El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho con nueve en A Primera Hora. Dejemos de lado la política. Hoy creo que hemos tenido un programa muy interesante desde el punto de vista de las entrevistas en información que nos han proporcionado nuestros entrevistados. Pero digo, dejemos de lado los avatares de la política y hablemos sobre los avatares del clima. Qué calor que hace en Quito en estos días. Ayer diario El Comercio publicaba radiación alta se mantendrá en Quito hasta este jueves 16 de enero del 2020. El Iname ya lo había advertido, enero sería un mes con alta radiación ultravioleta, los rayos ultravioletas son un tipo de energía que no se la puede ver, pero que llega desde el sol hasta la tierra y que tiene un efecto particular en Quito. Como Quito se ubica en la línea equinoxial, los rayos caen de manera perpendicular lo que los huele más agresivos. Edgar Baca, técnico en meteorología del Inami, indicó que las condiciones son complejas a nivel nacional, pero más aún en provincias de la sierra como Pichincha en Bavura, donde el nivel de UV supera incluso los 12. La escala utilizada para medir los UV señala que de 0 a 7 la radiación va de muy baja a moderada, de 8 a 16 alta o muy alta, los niveles mayores son considerados extremos. Pongámosle ojo a este tema, porque evidentemente nos afecta a los ciudadanos respecto de nuestro trabajo y de nuestra propia salud. Hemos invitado a un especialista en la materia, la doctora Yolanda Proaño, ella es dermatóloga y ha aceptado acompañarnos en esta mañana. Qué gusto, bienvenida, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias la invitación y realmente como apoyo a ustedes y a la comunidad estoy aquí con todo mi placer. Perfecto, a ver, ¿qué hacemos con este calor? ¿Qué medidas? A ver, no podemos hacer nada respecto al comportamiento del clima, pero sí tomar precauciones para enfrentar este comportamiento del clima. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para nuestros oyentes? La prevención es lo principal, como en todo, en todo aspecto patológico, tenemos que prevenir. La educación es la base, ¿no? Entonces, la, la, el daño solar es acumulativo en nuestra piel y si nosotros no educamos desde niños, vamos a tener problemas luego en el adulto. Entonces, siempre digo yo, he trabajado con deportistas en el Ministerio del Deporte por muchos años y veo que nos falta eso, nos falta coordinar con las instituciones de educación inclusive para cambiar los horarios de actividad física, cultura física, evitar que sean en horarios de mediodía. El peor horario en radiación solar es desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y como usted dijo, estamos en una zona de riesgo. Quito es una, una ciudad de altura y es una ciudad de mucho riesgo y nuestra actividad ahora que ha cambiado tanto el clima es mucho más abierta, nuestra ropa inclusive ha cambiado, entonces tenemos que ser cuidadosos en evitar la exposición solar con ropa adecuada y ahora no solamente es la ropa normal que utilizamos, por suerte la industria ya tiene, ya presenta materiales con protector solar por ejemplo, en el país ya tenemos, son productos garantizados por Arpanza por ejemplo y hay un grupo de muchachos que está importando desde Brasil esa ropa que realmente aparte del protector solar nos está protegiendo muchísimo. A ver, para por ejemplo, para los deportistas por ejemplo, la recomendación sería hacer actividad física hasta las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Después de las 3 y para todo el mundo porque estamos expuestos, mediodía salimos a nuestros, en nuestra hora de lunch en las oficinas por ejemplo y no nos protegemos. Ya, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Porque claro, hay gente que tiene que salir a la calle, hay gente que tiene que caminar, hay gente que tiene que trabajar, obviamente lo hacen a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo enfrentamos la situación? Ya, incrementar medidas, entonces utilizar una sombrilla, pero esa sombrilla no es la sombrilla normal sino que tiene que ser una sombrilla con protector solar. Utilizar un gorro, una camiseta, guantes por ejemplo, pero que tengan protector solar, que sean certificados, que es lo importante, porque su camisa por ejemplo, le protege un poco pero no 100%. Si usted compara el color de su piel en las áreas que pasa expuesto en su tórax, por ejemplo, que pasa expuesto y en sus manos tiene un diferente color, justamente por la exposición a la luz blanca que tenemos en nuestro trabajo diario, computador, luz de las lámparas y la del sol. Entonces, la educación y prevención para mí es lo básico, aparte lógicamente de concientizar en el uso de protector solar y evitar la exposición en estas áreas de mayor peligro. Ahora, el protector solar, no hablemos de marcas, no es el caso, pero sí de características del protector solar, porque uno muchas veces va a la farmacia del supermercado y se encuentra con protectores solares que dice 30, que dice 50, que dice 100. No sé si eso es un mito o es así, el de 100 es el que más me protege, ¿cómo es la cosa ahí? No realmente, muchas veces el factor 100 utiliza muchas más sustancias químicas que pueden irritar o sensibilizar más su piel. Entonces, la recomendación en países que no tienen tanta radiación es de un 30%, de un 30 de factor de protección. Para nuestro medio es un factor de protección 50 más, que equivale casi al 100, por las sustancias que tienen. Generalmente viene asociado un fotoprotector químico que bloquea totalmente, ya, como el dióxido de titanio. El protector solar se debe utilizar desde la infancia, sí, en áreas expuestas, todos los días, mismo que el día esté nublado, debemos utilizar y reaplicar. No olvidar, los caballeros, por ejemplo, olvidan mucho el pabellón, la orejita, y tengo mucho paciente con cáncer de piel en esas áreas. Y nos olvidamos, pensamos que no es parte de nuestro cuerpo. Yo nunca me he puesto ahí protector solar. Imagínese, cuello. Nunca en la vida. Cuello, orejas, dorso de mano. O sea, no solamente en la cara. No solamente en la cara. Y si usted no tiene cabello, también en cuero cabelludo, por eso. Para los calvitos, ¿ah? Ajá. La industria farmacéutica ha desarrollado ya protectores solares en spray, por ejemplo, y que pueden ser utilizados en cuero cabelludo. La consistencia también, ahora son muy cosméticos, porque ya no es el efecto mimo que dan los protectores, la capa. La cara blanca. Nadie quería ponerse, ¿verdad? Ahora inclusive ya vienen como base de maquillaje para quienes desean, y de acuerdo al tipo de piel, puede utilizarle en loción, si tiene una piel mixta, si tiene una piel grasosa en gel, o si tiene una piel seca en crema. Pero tiene que ser utilizado. Aquí en Quito yo recomiendo, así como el cuidado de higiene diario de, qué sé yo, el cepillado de dientes, tiene que ser utilizado el protector solar. Ahora, yo le preguntaba, estos números del 30, del 50, del 100, ¿hay un número adecuado, ideal? El 50 es el recomendable para nuestra ciudad. Ajá, sí, es el adecuado. Ahora, sería importante, digo, que en algún momento aquí haya algún tipo de cruzada para que el precio de los protectores solares no sea tan alto. Justamente. Se uno se encuentra aquí con 13, 14, 20, 25 dólares. 30. 30 dólares un protector solar dependiendo de la calidad de la marca. Y si es bien utilizado, o sea, si usted utiliza correctamente en la cantidad. Se le acaba en el cuarto en pocos días. En una semana, en 10 días. Por eso es que usted debe asociar, yo soy partícipe del uso de estos tejidos que le digo con el protector solar. Es la línea V-Line, que ya está en el mercado aquí, ¿no? Hay un distribuidor autorizado porque es la original realmente, porque hay productos de otro tipo que dicen con protector solar el tejido, pero esta realmente está regulada por ARPANSA, que es la Organización Australiana de Control de la Radiación. Entonces, la certificación es válida. Hace unos años yo tuve la oportunidad de atender a un presidente de la república y yo le había solicitado que debería entrar en la constitución, en algún artículo de la constitución, la obligatoriedad del patrono o de las entidades de salud de proveer los protectores solares, porque nuestra economía no permite estarse comprando un protector solar cada 15 días o cada semana. Si usted tiene cinco miembros en su familia, imagínese. Entonces, yo sé que está en debate en la asamblea esa sugerencia mía y que... En el Código de la Salud me parece que hay algo sobre eso. ¿Cómo no? Sí. Entonces, yo me siento satisfecha por eso, porque fue una sugerencia justamente porque hasta él necesitaba, todo ser humano necesita, ¿no? Necesitamos protección del sol, evitamos envejecimiento, evitamos manchas, porque la piel con los años se nos va adelgazando y nuestro ambiente es muy seco. Entonces, la piel se nos seca y se absorbe mucho más radiación. Además, nos damos baños de media hora de duración en agua hirviendo y nos jabonamos dos, tres veces y eso no es adecuado. Además, desperdiciamos agua. Podemos establecer una diferencia entre las condiciones climáticas de Quito. Obviamente, un sol tremendo, pero seco. Con Guayaquil. En Guayaquil está haciendo muchísimo calor. Yo estuve en diciembre en Guayaquil. Hubo un día que la temperatura superó los 37 grados centígrados. Así es. Y el tema es un calor tremendo acompañado de la humedad muy propia del litoral ecuatoriano. ¿Qué recomendaciones para quienes nos escuchan? Seguramente en la costa, por ejemplo, nos están escuchando en Manaví, en Esmeraldas, en Santo Domingo, y también mucha gente que se conecta desde Guayaquil a través de la transmisión de Facebook Live. ¿Qué recomendaciones, en cambio, para quienes están en la costa? Iguales que para la sierra. Lo mismo. Iguales. La ventaja que tienen allá es la altura. Acá estamos a dos mil ochocientos metros de altura y por cada trescientos metros de altura tenemos mucho más radiación ultravioleta A y B. Entonces, ellos tienen un poquito menos de riesgo. Desgraciadamente, nosotros pensamos aquí que debemos usar el protector solar solo cuando vamos a la playa, cuando vamos a la costa. Es lo normal. Vamos a la playa, tenemos que proteger. No es si uno se baña de bloqueador. Ahí sí se utiliza. Pero tenemos que utilizar aquí en Quito más que allá todavía. Porque si bien estamos exponiéndonos en un día de playa, pero sin embargo, aquí en Quito es nuestra vida diaria, digamos, las personas que vivimos aquí. Entonces, necesitamos todos los días utilizar protector solar. El riesgo es la altura, como le digo. Estamos, somos ciudad de altura, dos mil ochocientos metros. Ahora, solo recomendamos el uso de protectores solares, el uso de sombrilla, el uso de ropa adecuada. Gafas. Gafas también. Permanecer en la sombra. Por ejemplo, yo digo, en las guarderías, los profesores parvularios tienen una responsabilidad grandísima en el sentido de ayudar y educar y prevenir a los chiquitos. Entonces, las actividades de ellos y en los colegios igual, en los recreos, deberían insinuarles que no estén en todo el sol, sino que se hagan actividad en la sombra. Abrir los coliseos que tienen en los colegios para que los chicos hagan su hora de recreo ahí. Porque es terrible. La acumulación de la radiación es muy alto realmente en la piel. Tremendo. No le sentimos. Oiga, los extremos, ¿no? Gracias a Gaby Herrera, que nos escribe desde Canadá. Ha sido oyente desde este espacio. Dice, el planeta está al extremo. Quito se cocina, mientras hoy en Edmonton, en Canadá, se están congelando menos 39 grados centígrados de temperatura. Una cosa de locos. Oiga, la temperatura de estos días, de esta etapa de enero, ¿es normal? Digamos, para el comportamiento del climático tradicional de Quito, porque digo, esto que uno siente es propio de agosto, ¿no? Pero no de enero. Ha cambiado el clima a nivel mundial. Mira, Australia, cómo se está incendiando. Y todo eso refleja en todo el mundo, realmente. Estamos y somos los seres humanos los que hemos causado eso, ¿no? Por la falta de cuidado. Como yo les digo a mis pacientes, a los chicos, en especial, por favor, cierren la llave de agua mientras están jabonando en la ducha, porque es algo que del miedo del frío dejamos abierto. Entonces, son cositas de parte de la formación de educar a los a las personas. Ahora, se entendería también que, por ejemplo, en escuelas y colegios, educación física, que también es una rama, no la desarrollen en estas horas, que son las horas complejas, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Igual, los entrenamientos de los equipos deportivos me han invitado justamente por mi relación con el deporte y les he sugerido que los entrenamientos no hagan a mediodía. Ya hubo un problema con algún jugador de fútbol, inclusive, yo había sugerido que cambien los horarios de entrenamiento, pero ellos tienen sus técnicas, ¿no? Otra sugerencia mía y tomada de Australia, justamente, sería ideal que aquí nos eduquemos tanto que podamos poner dispensadores de protectores solares en sectores críticos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, Parque Metropolitano, Parque de la Carolina, para educarnos en el sentido de utilizar un protector solar y de respetar también el dispensador. Nos falta educación en ese sentido, pero imagínese qué bueno sería que usted vaya a hacer su actividad deportiva en el parque y se olvidó su protector, que no debe olvidarse realmente, y pueda tener un dispensador ahí en el que se pueda aplicar. Porque el protector debería aplicarse 20 minutos antes de su actividad, es lo recomendable. Pero por último, si se olvidó, algo va a penetrar en la piel si se pone ese momento. Hay alguna, y con esto cierro, alguna edad mínima para empezar a utilizar protector solar, por ejemplo, los más chiquititos, a partir de qué edad se les debería proteger con los bloqueadores. No se recomienda en bebés, y bueno, un bebé no se le expone. Por supuesto. Sol tanto, no, pero a partir de los seis meses, al bebé se le debe cuidar. A partir de los seis meses, yo pienso que es una edad en que ya se puede comenzar. Inclusive, el clima ha cambiado, nos gusta ir a la playa, nos gusta ir al campo, entonces sí tenemos que proteger. Si ya hay productos. Como no es una exposición a diario de los chiquitos, de los infantes, de los lactantes sobre todo, entonces no habría problema de utilizar. Pero se supone que desde los dos años ya debemos utilizar protector solar. Acá me envía una pregunta para nuestra invitada, que le preguntemos, dice respecto a comprimidos que son como bloqueadores, si tiene algún conocimiento de los comprimidos. Sí. ¿De qué nos está hablando? Porque no entiendo la pregunta. Son fotoinmunomoduladores. ¿Qué quiere decir? Que ayudan al sistema inmune a defenderse más contra la radiación solar. No reemplaza el protector solar. Esto actúa a nivel de las células de Langerhansk, son las que bloquean los rayos solares o reconocen y bloquean los rayos solares. Entonces, ayudan y se utilizan, sí, cuando ya hay un problema de piel. Sí se utilizan, son, repito, fotoinmunomoduladores. Correcto. Muy interesantes recomendaciones, doctora. Gracias por su tiempo y por habernos acompañado. Muchas gracias, sí. Todos debemos hacer conciencia de la necesidad de la protección del sol. Sin duda. Gracias a nuestra invitada. Por cierto, Inés Hernández nos había escrito desde Suiza. Dice, escribo desde Suiza, aquí no hemos tenido nieve ni un solo día, siempre en el invierno teníamos menos menos dos y ahora tenemos ocho grados y sol, nos dice Inés Hernández. Dentro del comportamiento climático de locos, lo que está pasando a nivel planetario, Ecuador no ha podido abstraerse de aquello. Ha estado con nosotros la doctora Yolanda Proaño, dermatóloga, con estas recomendaciones para el cuidado de la piel. Tomemos en cuenta las recomendaciones, la ropa, la sombrilla, la sombra, los protectores, no solamente en la cara, sino también en varias partes de su cuerpo, de nuestro cuerpo, como nos ha recomendado nuestra invitada, la doctora Yolanda Proaño. Ocho de la mañana, veinticinco minutos en la primera hora. Yolanda Proaño. ¡Gracias!